Hola, Guille, Lore, Beba, así es, a las 11 de la mañana en las redes Charlie, Alberti y Zeta Vozio subieron un video muy enigmático, muy misterioso y ahora en toda Latinoamérica, la una en punto, se está conociendo este manifiesto que tengo en la mano, escrito por los dos Soda Estéreo, Charlie y Zeta ¿Por qué? No sabemos, sucede, una nueva última vez, Gustavo, es una ausencia presente bueno, un manifiesto que ya obviamente está subido en la web de TN en el que terminan anunciando que Soda Estéreo vuelve a girar por Latinoamérica es una noticia que sorprende, la verdad que hace un tiempo empezaron a ensayar con la guitarra, hoy con la tecnología pueden ensayar con la guitarra de Gustavo con la voz de Gustavo, pero se fue armando esta gira gracias totales Soda Estéreo con invitados, obviamente, en el lugar de Gustavo que es irreemplazable, como lo dicen aquí en el manifiesto pero que los Soda Estéreo tienen claro que son ellos tres y si no, no son Soda Estéreo para eso, Soda Estéreo va a girar con cuatro fechas en Latinoamérica arrancan en Bogotá, siguen en Santiago de Chile, en Ciudad de México y el cierre será el 21 de marzo aquí en Buenos Aires en el campo de Polo vamos a repasar porque ahora sí los invitados, miren cómo arranca la lista los tengo acá, los invitados a esta gira de Soda Estéreo el primero que le nombro es Chris Martin de Coldplay, ni más ni menos que tiene una historia con Soda Estéreo muy interesante cuando Coldplay tocó en la Argentina en 2017 Coldplay hizo una versión de música ligera de Soda Estéreo había invitado a Z y a Charlie, Chris Martin, a cantar en el show de Coldplay aquí en Buenos Aires pero no pudieron por compromisos con lo cual la relación siguió después y Charlie Alberti entabló una relación muy buena con Chris Martin claro, y dándole una importancia también mucho a los fans a los fans de Soda de toda Latinoamérica la banda de rock más importante y más convocante de toda Latinoamérica 29 de febrero en Bogotá, anoten 7 de marzo Santiago de Chile 12 de marzo Ciudad de México 21 de marzo del año que viene Soda Estéreo en el campo de polo de Buenos Aires así que esas son las cuatro fechas hasta el momento el Tano Zambrani firma en Charlie Z es un manifiesto que se conoció en toda Latinoamérica esta noticia está siendo replicada obviamente en Colombia, en México donde Soda Estéreo no hace falta que le diga pero para algún distraído es tan importante y famoso como aquí en Argentina acá está el manifiesto escrito por Charlie y Z terminan con el Gracias Totales obviamente Gustavo es una ausencia presente sin ayer, sin mañana, ahora yendo más allá convirtiendo en posible lo imposible de esa materia se hacen los sueños bueno, por supuesto Benito Cerati también va a ser de la partida y hay muchos más cuando ustedes quieran se los voy contando está el colombiano Juanes el colombiano Juanes también va a ser parte de la gira a ver, un fanático Soda Estéreo estuve con él en Medellín me acuerdo contó que fue a ver a Soda cuando nadie cantaba rock en español allá en Colombia allí en Medellín cuando era un adolescente quedó fascinado a partir de ahí él ya hizo una versión de Cuando pasa el temblor en un homenaje a Soda la toca en sus shows vamos a ver si es el tema elegido para que cante los temas y los cantantes los eligen directamente Charlie y Z ellos son los que sueñan el tema hablan con los cantantes obviamente y van repartiendo el repertorio de Soda otro Adrián Dárgelos de Babasónicos banda también muy importante para Soda porque en el 92 por ejemplo en la presentación de Dínamo de Soda Estéreo Babasónicos muy jovencitos fueron teloneros claro, no obras fueron teloneros de Soda como decía recién la Beba la relación de Babasónicos con Soda Estéreo con Gustavo Raúl Arbarrán de Café Tacuba un emblema de la música mexicana de Café Tacuba Raúl también que cantó varias veces con Gustavo y amigo de los Soda Estéreo muy influenciado por Soda Andrea Echeverry de Aterciopelados de Colombia Mon Lafert otra artista invitada de Chile Mon Lafert que está en un momento increíble que también obviamente crecieron escuchando la música de Soda Estéreo Gustavo Santaolalla que se acaba de sumar hoy se anunció se van a ir sumando muchísimos pero ya con estos es un repertorio de músicos impresionantes gracias gracias Gracias.